Este fin de semana se llevó a cabo la premiación y presentación del nuevo campeonato de Yamaha en un track day en el autódromo Pedro Cofiño, lugar al que se hicieron presentes los pilotos para poner a prueba sus poderosas máquinas en el asfalto del autódromo. Cabe mencionar que fueron recibidos con todos los protocolos de seguridad para evitar algún contagio. Después fueron invitados a la pista, ya a las 8 de la mañana, esta fue abierta para las categorías 300 a 400 centímetros cúbicos, donde los pilotos decidieron en qué momento adentrarse a la pista, teniendo un tiempo de participación de 25 minutos, en los cuales estuvieron probando sus destrezas y dominios sobre sus motocicletas, jugando sus mejores cartas para estar a punto en las futuras competencias. Luego fue el momento de las categorías 6, cientos a mil centímetros cúbicos, quienes ingresaron a la pista con mucho entusiasmo y ganas de sacarle el máximo a esos potentes motores, luciendo así también sus mejores técnicas y mejorando sus tiempos en la pista. Cabe mencionar que el clima fue perfecto para las carreras, ya que el cielo estuvo bien despejado. Así estuvieron rotándose las categorías para tener un tiempo de descanso una de la otra, y nuevamente ingresar a la pista, esto con el objetivo de mejorar sus tiempos y tener sus máquinas a punto para cuando inicie el campeonato, y por supuesto, correr en óptimas condiciones. Al finalizar las carreras, se llevó a cabo la premiación del Campeonato Deportes Motor 2020, entregándoles así un respectivo trofeo y medalla a los campeones de esta competencia, siendo estos los resultados. Categoría mil centímetros cúbicos expertos, primer lugar, Enrique Echeverría, segundo, Walter Arana, tercero, Walter Reyes. Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Enrique Echeverría, hoy estamos aquí, pues en un día de pista, de track day, para recibir los trofeos del Campeonato del 2020. La verdad que muy contentos con el resultado, logramos el campeonato en esa categoría expertos. Quiero agradecer a toda mi familia, a Suzuki por siempre estarme apoyando, a pesar de que estamos en tiempos difíciles, y pues esperamos poder seguir adelante en este 2021. Gracias. Categoría mil centímetros cúbicos intermedios, primer lugar, Job Cárdenas, segundo, Juan Pablo Aragón, tercero, Juan Daniel Fernández. Categoría 300 centímetros cúbicos novatos, primer lugar, Alexander Brandsujul, segundo, Juan Manuel Barrios, tercero, Kevin Gustavo Guzmán. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Soy Kevin Guzmán, corrí en la categoría R3 este año, y pues nos fue muy bien, nos logramos llevar algo del campeonato, logramos terminar en el tercer lugar, en la tabla. Pues fueron carreras muy duras, pues nos costó un poco, porque perdimos práctica por temas de pandemia y todo, se perdió los entrenos, pero estamos de vuelta y todo bien, y espero que vengan este año nuevamente, y a ver si logramos hacer algo más en la nueva categoría que nos toca. Soy Kevin Guzmán y vivo la Pasión por las Motos. Categoría 300 centímetros cúbicos intermedios, primer lugar, Ricardo Cardona, segundo, Gabriel Solares, tercero, Jorge Méndez. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Gabriel Solares, estamos el día de hoy aquí en el Autódromo Pedro Cofiño, para poder recibir nuestros trofeos del campeonato 2020, el cual se está llevando a cabo la premiación. Estuve corriendo en la categoría Intermedios 300, y he quedado en el campeonato general como segundo lugar. Fue un campeonato un poquito atípico, un poco distinto en la metódica, pero bastante entretenido. Me la he pasado muy bien, y pues yo vivo la pasión por las motos. Categoría 300 centímetros cúbicos expertos, primer lugar, Walter Arana, segundo, Carlos Melgar, tercero, Juan Carlos Melgar. Hola amigos, mi nombre es Walter Arana, pues ahora campeón de la categoría R3 expertos. Fue un año atípico, la verdad, por la situación que se dio en el país, pero gracias a Dios pudimos hacer el deporte que nos gusta. Fue un campeonato, pues, peleado hasta la última fecha, y pues gracias a Dios nos logramos llevar el primer lugar. Y saludos a nuestros amigos, Pasión por las Motos. Categoría 600 centímetros cúbicos novatos, primer lugar, Stevin Snyder, segundo, Ernesto López Cruz, tercero, Yannick Castillo. Categoría 600 centímetros cúbicos intermedios, primer lugar, Pedro Pablo Mayen, segundo, Pablo Aquil Leal, tercero, Edgar Martínez. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Pedro Pablo Mayen, corro en la categoría R6 intermedios, este año, gracias a Dios, nos llevamos el primer lugar. Muy felices, muy contentos, una temporada muy difícil, muy peleada, pero gracias a Dios nos llevamos el primer lugar, y agradecido con Dios y toda mi familia. Este trofeo y el campeonato se lo dedico a mis hijos, y a mi familia. Mi nombre es Pedro Pablo Mayen, y yo vivo la pasión por las motos. Categoría 600 centímetros cúbicos expertos, primer lugar, Eder Funes, segundo, Ludwig Hernández, y tercero, Iván López. Categoría 600 centímetros cúbicos expertos,